Y hombres que pasan su hogar Yo no puedo quedarme en silencio Y por eso no debo callar Hay manos que ladran la vida Hay manos que causan dolor Cuántas manos buscando salida Cuántas almas sumando su voz A fuerza de verdad por un pacto de vida Tendremos que insistir a hallar la realidad Y la horrible noche al fin terminará Yo no quiero cantarle a los muertos Sus recuerdos no dejan dormir Yo no puedo quedarme en silencio Con un grito que quiere salir Acuesta de verdad por un pacto de vida Tendremos que insistir a hallar la realidad Acuesta tú por mí que me apuesta en su vida Y la horrible noche al fin terminará Y la horrible noche al fin terminará Y la horrible noche al fin terminará